Fuerte discusión entre Momo Benavides y Morena Beltrán en Generación F. Ok, ahora vamos a robarle los partidos a los equipos con el VAR. O sea, hagamos que la gente se indigne y robémosle en el VAR. Directamente vamos a cobrar lo que nos conviene para algunos equipos, tengamos la prueba, y directamente digamos que no vamos a cumplir. Para mí a Platense lo perjudicaron, yo no creo que sea por tener a Boca enfrente, porque por ejemplo el sábado anterior contra Talleres a Boca le anunan un gol muy válido. Claro, es que vos te tenés que bancar, no, no, vos te tenés que bancar la devolución de favores. Hay para todos, eso digo. Entonces, pero él no está diciendo que hay para todos, sino que... No, porque yo lo que entendí que dijo como que Boca le estaba robando a Platense. ¿Le está robando a Boca a Platense? Lo que sucede es que es una devolución de favores. Es, ok, acá tenemos la primera amarilla de rojo, las polémicas las van a ver ahora, que acá tenemos la primera amarilla de rojo, creo. ¿Lo veo acá en la pantalla o no? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Claro, pero no. Pero para la gente lo dicen. Ah, ahí está. Ahí está la primera patada de rojo. Bien amonestado. Y ahora se viene la polémica. Que no lo discute, acá él no lo discute, que era media roja. Era un granjado. Era media roja. Pero está bien, no podés, como árbitro, sacarle una roja directa. Para mí no es para roja. Para mí no es para roja. Esta es la polémica. Esto es un verdadero robo. O sea, esto que sucede hoy, esto, acá está el verdadero afano del fútbol. Mirá esto. ¿Cuándo no se cobra un penal de esto? ¿Cuándo no? Es penal, es penal. Azuso, ¿no? Mirá. Azuso, sí. Eso es, penal, amarilla, roja para rojo, penal para platense. Es raro que se lo haya comido el árbitro, pero aún es más raro que el VAR lo haya llamado. Normalmente, Belacha, eso se revisa, se echa a rojo y se cobra penal. Claro. En realidad... Ahí el VAR llama para que rectifique su decisión el árbitro. En realidad no puede no echar a rojo porque si es de amarilla la jugada, puede... O sea, el VAR no le sugiere que saque a amarillo. Exacto. Pueden expulsarlo, pero sí era penal. Pero si vos lo que tenés que cobrar como árbitro es amarilla penal, roja... Buena tapada. No te llama al VAR, que fue lo que pasó... Ahora, ¿por qué no llama al VAR? Che, esa camiseta de platense, ¿qué onda, Momo? Es una camiseta de historia. Es un aniversario, ¿no? Sí. ¿Te gustó? No. No me gusta la camiseta, pero entiendo que tiene un valor histórico... Bien romero ahí, ¿eh? Porque es la primer camiseta que usó el club histórico. Ahí. Mirá. Era roja. ¿Eh? Era toda roja, ni siquiera... ¿La primera de la historia o la primera de la... Eh, buena pelota, tapó Romero ahí con el pie abajo. Son difíciles esas pelotas. Acá Martínez pide penal como si hubiese sido indiscutible. No le gustó, more. No, está roja también. Che, Momo, y a la gente en general, ¿qué aceptación tuvo la casaca? Ah, estaba viéndote acá. A la gente le pasó lo mismo que a mí. Es una camiseta que no es del club, pero se entiende que... Pero pará, pausá, pausá, pausá. Momo, no te distraigas. Lo de la camiseta, puede esperar. Ahora estamos en las polémicas. Porque vos sos el que más sabe acá. Necesitamos que vos nos digas, ¿eso era roja para el presidente o te hiciste el boludo? Para mí la de Juárez era roja. Pero ahí, ¿era roja para vos la de quién? Esta de la de Juárez. Muy bien, muy bien, Panky. Y lo sacó de la cancha. En el entretiempo lo sacó. ¿La de Juárez? Roja. ¿Esto de roja por qué? No, no, contestá. More te dijo que era roja. ¿Cómo no va a ser roja, amigo? Le va a dar atrás el tirón a matar al turno de la rodilla tremendo. Es muy fuerte. Él busca la pelota. No, bueno, no importa. Vamos, vamos. La termina. Yo busco la pelota y le atravieso la cara. Pero la intención de... No, me pareció una pata muy fuerte. Alexis. Es roja, es roja. Es roja. Bueno, vamos a ponerle que es roja. Nada, pero ¿cómo vamos a ponerle...? No, no, no. ¿Y la de Zenón? También. Pero no pasó todavía. Yo todavía. Ah, yo todavía. Para, no te vuelvas. Boca desde aquí con dos menos. No te pongas la defensiva. Belacha, ¿es roja? Es roja. Sí, es roja. Para mí no. Acá Boca pide penal para vos. Y el que cobra penal esto, si te cobran penal esto, tiene que venir con el fierro así y decirle, señores, estamos robando, esto va a ser un robo, los tres puntos son para Boca. ¿Qué pasaba en el estadio Ciudad de Vicente López, si llama al bar ahí y cobran penal para Boca después del penal que no le cobraron? Es que la gente ahí no va a hacer nada porque no puede verlo. Pero los que están en la casa, tenés que ser, directamente tenés que ser una persona que se dedica a cometer delitos. Esto es solamente, no solo, no hay nada, es un... Para mí es pelota. Muy jugado de Suso. Sí, jugado por ir al piso. Jugado por ir al piso. No es penal. Estamos todos de acuerdo. Ah, ni cerca. No es penal. Por lo que coincidimos todos en todas las situaciones. Es una entrada muy fuerte, como dirían los españoles, es una entrada dura, durísima, pero... Fuerte y arriesgada. Y arriesgada, pero no es penal. La roja. Toca primero la pelota. ¿La roja es esta? Acá la roja. Sí. Acá se equivoca. Se le va larga a Marco y cuando Juárez la quiere ir a buscar. Deja el brazo arriba del cuello. Dobla amarilla. Buena boche de pelirina. Sí. Por ahora coincidimos en todas. Hasta yo fui un poco más dura con rojo en la primera patada. Pero para mí es roja. Andá a mirarlo, le dicen. No lo puede ir a mirar porque es doble amarilla. Yo a Ramírez en la del penal lo único que le voy a defender es que no lo llevo en el bar. Es amarillísima. Es clarísima. Es bonillo. El de Ramírez en realidad es que es del bar, amigo. Para mí la de... La de Ramírez es del bar y ya lo que estamos diciendo es, ok, ahora vamos a robarle los partidos a los equipos con el bar. O sea, hagamos que la gente se indigne y robémosle en el bar. Directamente vamos a cobrar lo que nos conviene para algunos equipos, tengamos la prueba y directamente digamos que no vamos a cumplir. Pero yo entiendo, Moho, para mí a Platense lo perjudicaron. Yo no creo que sea por tener a Boca enfrente porque, por ejemplo, el sábado anterior contra Talleres, a Boca le anunan un gol muy válido. Claro, es que vos te tenés que bancar, no, no, vos te tenés que bancar la devolución de favores. Hay para todos, eso digo. Entonces, pero él no está diciendo que hay para todos, sino que... No, porque yo lo que entendí que dijo como que Boca le estaba robando a Platense. ¿Le está robando a Boca a Platense? Lo que sucede es que es una devolución de favores. Es, ok, te cagas ya, bueno, y ahora te la devuelvo y no cobró de este penal que ya cambiaba el partido de arranque. Pero si se meten en esa rosca de compensaciones no terminan más. ¿Y para cuál penal? Acá está la de Zenón. Esto es roja. Eso es roja para mí. Roja. Es dar o intentar dar. Por reglamento es, claro, dar o intentar dar. Si golpea o no golpea, no importa. O sea, se te escapan todas. Es muy irresponsable. O sea, por bar, no ves nada el bar. ¿Qué tiene en cámara de resolución en 144? O sea, no se entiende. Es raro, es muy raro que no lo haya hecho. Esperá, pausa, pausa. Belacha, opiniones del falso codazo que entiendo que la intención roja. No, 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 es clarísimo. Es roja. Alexis. No hay duda, creo. Sí, es roja, es roja. Es roja, bien. Perfecto. Para vos no. No, es roja por la intención, pero no lo toca. No, no lo toca. No importa. No podés tirar un codazo. Te tiró un codazo. Ahora, la pregunta es, porque acá la pregunta es, no porque yo veía, viste, algunos hinchas de Boca decían, pero si ya ganaron, lloraron. Y si no ganabas, que la idea es que te caguen completamente. O sea, está bien. No, no, está buenísimo que Martín Banco, el doble, que vos te quejes habiendo ganado porque se refiere al fútbol justo, no se refiere a ganar o perder, se refiere a que sea justo el partido. Como ustedes nos robaron allá, en la cancha platense, aquella vez que uno la agarró literalmente en el área con la mano así, y por poco hizo un obol, ¿entendés? Él se quedó con esa mano que le guardó cuando le regalaron un gol. Tras lo que fue la victoria de platense sobre Boca en condición de local, muchos medios salieron a hablar de lo sucedido y Generación F no fue la excepción. En el programa que lleva adelante Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, se estuvieron analizando las polémicas del partido en donde hubo algunos cruces entre Momo y Morena Beltrán, ya que el influencer, como se sabe, es hincha de platense que salió a criticar al VAR y a los árbitros justificando que a Boca lo favorecen siempre, y más con estos equipos. Además, acusó de que a pesar que el calamar se quedó con la victoria, hubo robo de parte del Ceneice ya que no le cobraron un claro penal y tendrían que haber expulsado a Marcos Rojos un rato antes. A todo esto, Morena Beltrán desmiente a Momo diciendo que a Boca también lo vienen perjudicando, aunque en este caso no fue la excepción. Gente, si les gusta el contenido que les estamos trayendo, déjenos su like, suscríbanse al canal, activa la campanita y comenten debajo, hasta el próximo video.